...en el género romántico al campeón absoluto del quinto concurso Buscando Estrellas, Nahum Cruz de Honduras. En tus manos yo aprendí a beber agua, fui gorrión que se quedó preso en tu jaula. Porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Fue mi canto para ti siempre completo, sin ti no pude volar en otro cielo, pero me dejaste solo, confundido y olvidado y otra mano me ofreció el fruto anhelado. No, lo que un día fue no será, ya no vuelvas a buscarme, No tengo nada que darte, de tu alpiste me cansé. Vente a volar a otro cielo, y deja abierta tu jaula, Tal vez otro gorrión caiga, pero dale, bebé. Muchas gracias. Gracias. Gracias.